Ok, acá ya estamos en forrochón, como pueden ver vamos a ir a archivo, vamos a crear un documento nuevo con las medidas de la hoja en la que estemos trabajando, en este caso vamos a trabajar en una hoja tamaño 4, 21 de ancho por 29 de alto, nos vamos a ir a archivo, colocar y vamos a traer nuestras imágenes, las imágenes que vayamos a utilizar en nuestra plantilla, ya sea una taza o para una playera, lo que sea, vamos a escoger unas imágenes, bueno vamos a hacer el ejercicio con letras para que sea más fácil y así lo puedan entender mejor ya que en las letras se identifique más cuando se hace el modo espejo, que vamos a colocar esta por acá, vamos a ampliarla, ampliarla un poco por acá, le vamos a dar en el chat y vamos a aceptar los cambios, nos vamos a ir a archivo nuevamente, bueno vamos a buscar una imagen, vamos a buscar una imagen para hacer de pronto el ejercicio completo para que se vea mejor la plantilla, vamos a coger esta, vamos a expandirla a nuestra imagen, acá ya la tenemos nuestra imagen, vamos a darle a aceptar, ya una vez tengamos nuestra plantilla, digamos que ya está toda terminada, que ya tenemos todo listo, solamente para imprimir y sublimar nuestra playera o nuestra taza, lo que vamos a hacer es posarnos sobre la capa, vamos a posarnos sobre una imagen, luego nos vamos a ir arriba donde dice imagen, le vamos a dar clic, vamos a darle donde dice redacción de imagen, vamos a darle voltear ya sea en horizontal, en este caso, que es lo que necesitamos para modo espejo, voltearla en modo horizontal, una vez la tengamos en modo horizontal, nos va a aparecer de esta manera, ahí ya la podemos imprimir y nos va a salir en modo espejo para poderla sublimar normalmente, ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, pues ya después que la tengamos así, pues ya saben que ya la pueden imprimir, lo que vamos a hacer es elegir los archivos, le vamos a dar guardar como, para poder guardar el pdf, le vamos a dar guardar como, acá en la opción guardar, vamos a escoger por 8 pdf, por 8 pdf, porque si escogemos la opción por 8 pcd, solamente la vamos a poder abrir con por 8 y la idea es que este archivo en por 8 pdf, lo podamos abrir con cualquier otro, otro programa que pueda abrir pdf, le vamos a cambiar un nombre por acá, vamos a colocarle un nombre para poderla encontrar más rápido, va a colocarle un nombre, colocamos un nombre y le vamos a dar guardar, para poderla encontrar nuestro archivo más rápido en la carpeta donde la vamos a guardar, para que no nos demoremos tanto a la hora de, en este video, vamos a darle descarga, vamos a darle guardar, vamos a darle ok, nos va a preguntar si en general, si vamos a decirle que si, vamos a guardar pdf, le damos opción si, ok una vez se haya guardado, vamos a cerrar y vamos a buscar nuevamente el archivo, vamos a ir donde lo guardamos, vamos a darle a abrir y aquí tenemos el archivo como lo pueden ver, aquí lo guardamos, lo podemos abrir, le damos clic y ahí ya tenemos nuestro pdf, de esa manera se pudo guardar, pero si lo que quieres es de pronto que el archivo no quede editable, simplemente te lo quieres llevar que no sea editable ya directamente para imprimir, lo que puedes hacer es unir las capas, fácilmente, ya si no quieres que de pronto sea editable, que lo puedan, que te pueda modificar a la hora que vas a imprimir, simplemente te vas acá arriba donde dice capa y le vas a dar combinar visible, le das clic en combinar visible e inmediatamente se van a combinar las capas, vamos a desactivar el candadito, vamos a darle ok, mira que ya queda un solo archivo, ya lo puedes mover para acá, para donde quiera y listo, se va a quedar así, vamos a darle guardar cambios, ok, vamos a darle general, guardar pdf y vamos a volverlo a abrir para que vean como quedó, vamos a volverlo a abrir y se van a dar cuenta que quedó como un solo archivo, ya lo pueden utilizar, lo pueden guardar en un osb y poderlo imprimir en otro portátil, ya que la duda del compañero era que se dañó el portátil o el computador y no tiene donde imprimir y necesitaba llevarlo en un osb, por eso hicimos este vídeo para responder su pregunta, ya una vez lo hayas guardado, pues simplemente lo que te vas a dar donde guardaste tu archivo, en este caso lo guardé en descarga, le voy a dar clic derecho, le voy a dar enviar y lo voy a enviar a la memoria que lo voy a enviar a la memoria osb que nos debe de aparecer acá en caso de que esté colocada en el computador, ok esto fue todo amigos, espero te haya servido este vídeo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por apoyarlo